En esta oportunidad vamos a mostrarte una forma más fácil de enseñarle a los trabajadores sobre los cuatro estados que conducen a errores críticos. Palabras como complacencia, frustración, fatiga, prisa, son palabras que no son muy comunes en el léxico, en el lenguaje común de los trabajadores. Complacencia, fatiga, frustración. Por eso vamos a mostrarte cómo hacerlo mediante una analogía que es más fácil de entender. Lo haremos a través de la saga de películas de Rápido y Furioso. Le decimos al trabajador lo siguiente. Imagínate que tú vas en un taxi y el conductor se acaba de ver la última película de Rápido y Furioso. Entonces se cree Toretto ahí en su auto y él va manejando súper rápido, va a exceso de velocidad. ¿Cómo te sientes tú como pasajero si el conductor se cree Toretto y va súper rápido ahí en las calles de tu ciudad? ¿Cómo te sentirías? ¿Atemorizado? ¿Por qué? Porque el exceso de velocidad, el ir rápido, el ir a prisa puede causar errores y que cause un accidente. Entonces es el primer caso acá, el ir rápido como en la película. El segundo es Furioso, rápido y furioso. Entonces el segundo caso es Furioso. Furioso es el equivalente a lo de frustración, es el mal manejo de las emociones. Entonces imagínate que este taxista está de mal humor, tiene así como que está furioso, enojado. Y cuando va por la carretera insulta a los otros vehículos, toca el cladson y va mal humorado diciendo groserías y así, cerrando a los demás. ¿Cómo te sentirías tú si lo ves con esa actitud? Otra vez, te sientes atemorizado porque, oye, este tipo, ¿por qué está tan agresivo? Bueno, eso de estar furioso es como lo de la frustración, el mal manejo de las emociones y efectivamente lleva también a cometer errores. Entonces, del nombre de la película salen los primeros, rápido, que es equivalente a prisa, furioso, que es el equivalente a frustración. Nosotros dos, complacencia y fatiga, los vemos también asociándolos a la película. Lo de complacencia es como exceso de confianza. Imagínate que esta persona, este taxista, acaba de ver la película y entonces se cree Toretto y maneja con una sola mano, con la otra mano mira el celular, está súper confiado, tiene demasiada confianza, exceso de confianza, que es lo que equivale a la complacencia. ¿Cómo te sientes tú cuando alguien está conduciendo ese taxi y así, con una sola mano, mirando el celular, respondiendo, yendo de esta forma tan confiada? O sea, que desvía la mirada de la carretera para mirar el celular o hacer otra cosa que cause distracción porque él tiene demasiada confianza en el momento que va conduciendo. Entonces, esa complacencia es el exceso de confianza. Y el último, el cuarto, el tema de la fatiga. Imagínate que este taxista, para verse la última película, lo que hizo fue que hizo un maratón en la noche de las otras ocho películas y no durmió bien. Entonces, ahora, cuando tú prestas atención, él, en el semáforo, cierra los ojos y se está durmiendo. ¿Cómo te sientes tú que el conductor que te está llevando cierre los ojos en los semáforos y que esté con los ojos así, cuando está conduciendo medio abierto o bostezando? ¿Cómo te sientes? Atemorizado nuevamente porque esa fatiga, el hecho de estar cansado, ese cansancio, le puede llevar a cometer errores. Entonces, aquí explicamos estos cuatro estados de prisa, que es rápido, frustración, que es furioso, complacencia, que es exceso de confianza y fatiga, que es este cansancio extremo que tiene la persona que está adormitada. Entonces, con la película de la saga de rápido y furioso, es mucho más fácil enseñar estos cuatro estados que normalmente tienden a ser complejos porque no son palabras que usamos en el día a día. Nosotros nos decimos, tengo frustración, estoy fatigado, estoy complaciente o tengo complacencia. Esas palabras no son muy comunes en el éxito. Pero usándolo con esta analogía de rápido y furioso, podemos hacer que el trabajador lo comprenda mejor y sobre todo que lo recuerde más, lo pueda poner en práctica. Espero que esta analogía te pueda servir para una dinámica que puedas hacer con tus trabajadores. Muchas gracias.